Mi nombre es Ángel Martínez. Yo quiero presentarle a un genio que hay en República Dominicana que cree que el pueblo dominicano y principalmente los periodistas serios somos tontos. Este es Danilo Medina. Este es el presidente de los dominicanos. ¿Qué hace este hombre? Este hombre está acorralado porque este hombre no tiene bajadera con lo que ha hecho y más con lo que ha hecho últimamente de pisotear el voto del pueblo. El voto que es algo sagrado preparando el fraude que han hecho en su partido. Miren esto. Miren lo que hace Danilo Medina. Él pone a Temito Kles Monta. Lo pone como presidente del partido de los bandidos del PLD. Lo pone como presidente. Pero temo que es un bandido porque este Temo Monta es un bandido. Está involucrado en el caso de Odebrecht. Y es tan descarado que después que dice que tiene carta y que sí, que si no lo sacan de la casa va a tirar para adelante a todo el mundo porque tiene pruebas. Después que amenaza a todos los dirigentes del PLD o a una gran parte de ellos ahora dice que la Procuraduría tiene que pedirle perdón a él y que debe de clausurar todos los expedientes que hay de Odebrecht. Que no, ahora no. Ahora él es un santo. Temo eso que está haciendo Danilo Medina, el presidente dominicano, de ponerte a ti como presidente del partido PLD, el partido de los bandidos dominicanos. Eso es un gancho, Temo Monta. Te quieren poner ahí para callarte la boca porque saben que tú eres una torre que contiene un caudal de información de lo que estos bandidos han hecho. Te ponen ahí y tú estás muy feliz. Se lo dejaste meter frío. Estos bandidos, Temo, te van a empujar para los hondos. ¿Me entiendes? Entonces vean lo que hace Danilo Medina ahí. Después que se ve, pone a Temo Monta en la dirección del partido y baja ahora para blindarse. Gonzalo Castillo. Un bandido. ¿Me entiendes? Un hombre con 20 cuentas de banco en República Dominicana. Cuentas en Panamá. Cuentas en no habla de las cuentas de los Estados Unidos, ni habla de las cuentas de Europa que tiene. No, de eso no habla. Nada más reporta que tiene dos cuentas en Panamá. Y 20 cuentas de banco en República Dominicana. Y que lo único que tiene son 500 millones de pesos. Ay, ay, ay. Entonces, Danilo Medina pone a este hombre aquí, que es un bandido de bandidos. Oiga bien, en qué ecuación. Vamos a blindarnos con bandidos. Pone a este hombre. Hace un fraude electoral que lo tenía montado en la Junta Central Electoral contra Leónel Fernández. Y pone a Gonzalo Castillo para que sea nuestro presidente en el 2020. Adivinen a quién le pone de jefe de campaña a Gonzalo Castillo. A Rubén Bicharra. Rubén Bicharra es un bandido de bandidos. Está en el contrato más grande que tiene Odebrecht en República Dominicana, donde se robaron 1500 millones de dólares. Entonces, ¿no le parece extraño a ustedes que estos tres señores tenemos montados acusados en el robo de Odebrecht? Un gángster. Gonzalo Castillo involucrado en seis, cuenten, seis contratos de Odebrecht. Seis contratos de Odebrecht. Por si se le olvidó. Seis contratos de Odebrecht está Gonzalo Castillo involucrado. Ese hombre no puede ser candidato, ni puede ser presidente. Ese tiene que ser un preso de la victoria. Y no a 30 años. No, Gonzalo Castillo no. Son seis expedientes de Odebrecht que tú te has involucrado. Eso dicen los gringos. No lo digo yo. Entonces, ya van dos involucrados en el caso de Odebrecht. Temo y Gonzalo. Ahora viene el tercero. El bandido mayor. Rubén Bicharra. Es el jefe de campaña de Gonzalo Castillo. Entonces, los bandidos de Odebrecht son los que van a regir los destinos de República Dominicana. Oigan eso. Los gángsteres de Odebrecht son los que van a regir. Ustedes no encuentran eso raro. Que este presidente nuestro, Danilo Medina, haya puesto tres personalidades de esta calaña en la dirección del futuro de República Dominicana, la dirección de los servidores públicos, el partido, uno de los partidos más grandes que hay en República Dominicana, el PLD, lo ponen, ponen el director de ese partido, un gángster de Odebrecht. Y después, el candidato de ese partido, otro gángster de Odebrecht. Y el jefe de campaña de esa ecuación, otro gángster de Odebrecht. Entonces, ¿ustedes creen que nosotros somos tontos, eh? Señor Danilo Medina, no, esto le va a quedar grande a usted. Usted va a un preso. Oigan, otro dato que le voy a dar. Ya me enteré que los principales dirigentes del PLD están buscando apartamentos, comprando apartamentos en Miami, en New York, en Boston, porque ellos quieren sacar a su familia de República Dominicana. Sí, ya la estampida comenzó. Los dirigentes del PLD, los que están involucrados en esta ecuación, ya están saliendo. Ya me enteré que hay cinco familias del PLD grande que acaban de comprar mansiones aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué ustedes creen? Porque ya van a sacar a sus hijos, sus esposas, sus novias y sus principales familiares los van a sacar de allá. porque ellos saben que esta ecuación no va a caminar. ¿Me entiendes? El PLD va fuera del poder ahora en el 2020. Eso yo se lo garantizo. Ahora nos va a costar mucha sangre porque ya están preparados para comenzar a matar gente. si estos bandidos ya están preparando sus fuerzas para que comiencen a darle para abajo a muchos que estamos tratando de que la libertad y la justicia impere y florezca en nuestro país. Bueno, ellos van a tener que matar mucho. ¿Me entiendes? Porque habemos muchos dispuestos que estamos dispuestos a morir. Pero esa es la ecuación, señores. Para que no se crean estos tontos. Porque estos criminales creen que somos que somos tontos. No. Ya nosotros mismos por donde venían. Entonces, yo quería decirle esto a mis seguidores de que ahora los bandidos de Odebrecht son los que van a querer asaltar el poder con el el fraude ese que tienen montado en la Junta Central Electoral. Esa Junta Central Electoral es un gancho y es un cuento mal contado. Porque eso nosotros los dominicanos los patriotas no lo vamos a permitir. ¿Me entiendes? Y estos gángster de Odebrecht que se olviden que ahora se va a ver de qué estamos hechos los dominicanos. Salgan corriendo como hormigas asustadas porque está lloviendo. Pero nosotros les vamos a dar alcance donde quieran que ustedes se metan. Escóndanse con primaciones fuera de la República Dominicana que ya nosotros estamos siguiéndole los pasos a ustedes. Gonzalo renuncia de eso. Temito Montaz renuncia bicharra ustedes deben de ponerse a la orden de la justicia dominicana ustedes tres y no por eso inventar a querer cogernos cogernos a nosotros de tonto porque no es así. Estamos listos para la batalla. Es decir, que esperen la respuesta que nosotros todavía tenemos sangre de Duarte, Sánchez y Mella. muchas gracias. Muchas gracias.